El ministro presidente Luis María Aguilar Morales lamentó los asesinatos de periodistas en México, dijo que no se debe permitir ni un caso más y que se debe respetar la libertad de expresión. Entrevistado luego de participar en el Congreso Internacional, la protección de los derechos sociales en tiempos de crisis, organizado por la Universidad Complutense en Madrid de España, el ministro destacó la labor de los periodistas que arriesgan su vida. Como ciudadano, como mexicano, como responsable de la justicia, esto es algo que conmociona, que duele, que pase en nuestro querido país y desde luego me uno a las voces que dicen que ni uno más, no debe haber en México ningún muerto por causa de la violencia y mucho menos a quienes tienen la labor, y ahora diría yo, heroica, de transmitir las voces de la gente y del pueblo, de transmitir la opinión y por lo tanto no al silencio como se dice. Luego de aclarar que en México al Poder Judicial de la Federación no le corresponde la investigación de los delitos, dijo que para evitar este tipo de casos se debe exigir el cumplimiento de la Constitución y de las leyes. Lo que quiero es que se cumpla con la ley, que se respete la Constitución y los derechos de todos y que no pase más. El presidente de la Suprema Corte, como un juez más de nuestro país, tiene que esperar a que las autoridades correspondientes nos presenten a las personas que hayan investigado y que consideren culpables. El ministro Luis María Aguilar Morales aseguró que en México tiene el privilegio de tener una constitución como pocas en el mundo que protege los derechos de las personas y los derechos sociales desde hace 100 años. Canal Judicial, Juan Carlos González.